Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana A pocos pasos de las piscinas conocidas como las termas de la virgen y que se han constituido en un atractivo turístico que distinguen a la ciudad de baños encontramos un comercio apropiado para los turistas que acuden a disfrutar sus cálidas aguas. Rosa Bravo dejó su antiguo trabajo de camarera y decidió adquirir el local el mismo que paulatinamente ha ido creciendo y en el que se venden artículos para damas y caballeros en calidad y precios cómodos desde un simple shampoo hasta un hermoso traje de baño. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.